Lunes 1 de enero, a las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Paloma Torcaz, La Fiebre Azul. Un recital de caza para el que se necesita mucha técnica y muchas cajas de cartuchos. Aquí, en Cazavisión. Un recital de caza para el que se necesita mucha técnica y muchas cajas de cartuchos.